Vamos a hablarla y a ti conmigo, aquí viniste a ganar, que empiece el duelo Se siente cada latido, mi gente motiva, mi mente se activa cuando mi bandera se agita Aquí viniste a ganar Bienvenido a tu rama Arriba tu bata Por que tu viniste, por que tu viniste, por que tu viniste, por que tu viniste a ganar Siente la pasión, ya te curramba, Colombia pa'l mundo, te lo dice Adriana Lucía, tracónica mochero Tanto Marismo, nos vemos